Su afán por vivir en sus propios términos la llevó a ser quien es hoy. Sin duda, Ruppers se convirtió en la drag queen más reconocida a nivel mundial debido a que rompió estereotipos llegando con shows a miles de personas, aunque para llegar a estar no fue nada fácil para André Charles quien tuvo una vida llena de excesos. Sin embargo, sobrevivió a estas adversidades para poder convertirse en lo que hoy es un ícono para muchas personas, pero sobre todo para la comunidad LGBTQ. Ruppers se dio a conocer en el medio del espectáculo en 2009 cuando se estrenó el reality show Ruppers Drake Race, producido y presentado por él, pero antes de su fama, el presentador estadounidense vivió una vida que no era color de rosa, pues la draga pasó por momentos complicados, rodeada de un ambiente de excesos y depresión. Los padres de Ruppers se divorciaron cuando apenas tenía 7 años. Ante esta situación, junto a sus tres hermanas, se mudó con su madre aunque fue en la secundaria cuando empezó su matrimonio debido a que sufría acoso por parte de sus compañeros y para calmar el dolor que le causaban, Rupp optó por el alcohol y las drogas a los 10 años. Unos años más tarde, se mudó a Atlanta con su hermana y su esposo, y mientras estaba ahí, se dio a sí mismo una dragucación, bailando go-go y trasvirtiéndose en clubes nocturnos. En 1984 se mudó a Nueva York y fue ahí en donde durmió en sillones o en muebles. En la década de los 90, Ruppers pasaba sus noches en clubes divirtiéndose entre alcohol y drogas hasta que realizó su primera incursión en la escena profesional en el video de la canción Love Shake de un famoso grupo. Aunque Ruppers quería más, pues soñaba en convertirse en una estrella y fue en 1992 que consiguió el éxito con el tema Supermodel. Cinco años después, pudo obtener su propio programa de entrevista, The Ruppers Show, el cual tuvo más de 100 episodios. A pesar de que su fama en ese momento iba a un ascenso, Rupp desapareció del público empezando los 2000. Debido al ascenso de George W. Bush como presidente de Estados Unidos, hecho que él consideró malo para el país y pasó más tiempo con su familia. En el 2007 planeó su regreso con ayuda de su amigo Randy Barbato, uno de los productores ejecutivos de su exitoso programa El Resto es Historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!